Este es el escenario donde va a cantar Peter, ahora están preparándose para bailar un poquito. Recién va a empezar este evento que lo organiza Ella con Caster. Y acá están bailando un poquito, la gente está calentando. Ah, mira pues cómo bailan estos alemanes. Ah, hay toda la gente mirando. Acá hay otro capitán. Ah, ahí está el capitán. ¡Hola, capitán! Ah, y acá está todo el mundo preparándose. Ya les dieron los números. Fotógrafos, han venido de todas partes del mundo. Algunos polos también de Gela. Vamos a buscar, a ver un polo de Peter. Acá hay uno. ¿Ves este azul? Ah, a ver, Halster Lauf Hamburger. Acá está, ya le pusieron el número. ¿Ves este azul? Bueno, a ver, ¿ahora qué encontramos? Acá está, son las 9 y 38. Zumba, 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 zumba. ¡Uy, zumba! Van a tocar zumba. A ver. Ah, el que está animando ahora es Caster. Ya se están preparando. Solamente faltan 10 minutos, dice. Okρά fiscal. Mi ordenador Begin safety. C or Hil NATO und story. Si, esta dos hij started. ¿ extremely role mates? de Estdonاطía, ¿qué va a la tele? ¿qué va a la tele? ¡Vame bien! Ne HQ! Chéu, ¿vame va a tener?